bienvenidos a una vídeo resulta raza que ayer subí un vídeo de vengándonos el vato no colocó armadura y ahorita estamos cerca y lo miramos atacados de castillo y está en furia oro le quedaron creo que ayer le quedaron como 8 millones 10 millones así tengo el reporte por aquí aquí está aquí está carnal ya habían quedado en su punto 6 millones el vato a ver pero había quedado de 4 tenía rango y para un grupo verga compa que va a ser pero ahora raza son situaciones que a veces pasa porque colocarte furia y andar cerca será una estrategia que haya hecho tropas pero brother no lo haga vuelta de recibir un rato para recibir rally rápido le doble de vuelva nada en espacio que tengo gente no ver va a ser su muerte ahora si se puso armadura el vato y lo ver se están de hacer los rally ayer te subí a youtube hay gente que le mandó un mensaje los topos le damos vamos le damos dando duro gente pero raza de las cosas que hacer no lo van a ser 30 de infa lo mejor vamos a reforzar con él seguramente no puede regresar paso se quiere van en si en una t5 dice a que yo creo que yo creo que yo creo que un tamaño un tamaño ya lo tengo puesto la madre wey no quería editar el vídeo su puta madre a ver vale luego la madre relleno sacar way puede evitar el pin y si vídeo raza no mancha es tarde con la brota de con más editar el vídeo del cabrón pero así está la de las cosas razas así está la cosis pero vamos a ver la velocidad de arte mierda muy bien armadura loco la miro falange va a poner informado no tiene jeans más por si hizo hice loco e hizo por moda de ins what a fat a perro el hijo de perra wey no es tan power o rápido rápido a mover la furia lo paro lo paro bro está poniendo mismo el vato más que 5 y cuando más de 5 cuando más de 5 40 a peces a peces a peces a Above Little el perro fue y fue el perro no me ha sacado no me ha sacado wey saca hasta loco no me saqué cuando no esté pidiendo porque no no vale ver lo que esforzado no ha sido la tema de más que 5 ¡Sácame, wey! ¡Ay, je perra, wey! ¡Salió, verga! A ver que pasa, dice, single, vale, wey. Creo que le capturaron, a ver. bueno pues ya no saco, ya no saco en un diapol de 5 cargador no hay carpeteo bro, no hay carpeteo Buena Buenísimo loco, cuña de caballería estaba bien estaba bien el bote y loco y fuera aguantado más con la otra no manches bro de cagada y sor wey efe a verga que pondría este terror el escritor de tropa pero todavía no fueron teos a por eso hermano a la vez yo le murió el batu y que cagada la hizo no compa esto nada de esta raza de esto mira nada más y vuelve a la vía cuajada la otra y valió el reto un eterno a la veña pero ya no es el problema y de ese sin amadero de cagada y según la oficina la casa de la 0 y otro pobre compadre bueno lo que te gusta de esa vez a través del prio adiós en tu alma